ay no mamá no no nada y tu que tienes ahi no mi amor no mamá no no pierdas mami tienes una cosa bien grande y no no parate ahi pero que te pasa no mamá que hay tu que andero ay ah eh amiguito cuanto me cobras ahi a la caviota 4 mil tengo 2 mil ok vamos que te iba pero te puedo abrazar lo que pasa es que le tengo miedo a las motos esta bien esta bien mami que que tienes ahi mami nada mami nada nada tengo nada iban que pasa nada 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 hola mi amor hola mi amor hola mi vida cuanto me cobras ahi a las gaviotas no me te cobro 4 mil tengo 2 mil tengo 2 mil pesos 2 mil hay 2 mil esta bien pero te puedo abrazar lo que pasa es que le tengo miedo a las motos no ay 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 aay ay ay No, mamá, no, no pierdas, mami, tienes una cosa bien grande ahí, no, no, párate ahí, párate. ¿Pero qué te pasa? No, mamá, ¿qué? ¿Y tú qué? ¿Dónde eres? ¿Pero qué te pasa? No tengo nada. Me hubiera dicho que yo era del otro lado. No tengo nada. Me ha envalonado uno más bien, ¿no? ¿Qué? Pero si tú me dices que me ibas a hacer favor. Mira, mejor te regalo la plata mejor para que te vayas, pero no te puedo llevar. ¿Por qué? No, no te puedo llevar porque esa aina está muy grande, mamá, ¿y qué? Hola, mi amor. Hola. ¿Cuánto me cobras ahí a las gaviotas? Cinco barritas. Mi amor, tengo dos mil. No, mamá, tampoco es fuerte. Dos mil, hazme el favor. Tres barritas y te llevo. Dos mil, y te regalo mi número. Si te llamo, me contesta tu marido. No te preocupes que yo no tengo marido. Ah, bueno, sí, sí, vamos, pues sube. Ya, aguanta, 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 aguanta. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? No, nada, nada, aguanta, pero ¿cómo ha sido? ¿Qué? No, no, no. Pero yo no tengo nada, ¿qué te pasa? La vaina que va. ¿Qué? No, 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 no. Mira, mira, me queda. Relájate. No aguanta. Ay, me dijiste que me ibas a hacer el favor. No, pero está muy fuerte, mamá. A mí el favor. No, 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 búscate otro que te lleve. ¿Qué otro que te lleve? No, 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 no ¡Gracias!